Dulce día con todos hermanitos, hoy vamos a preparar un rico plato con pollito, pollito a la cerveza, ya, entonces vamos a empezar, lo primero que vamos a hacer, vamos a sellar nuestro pollito, ya, echamos aquí un poco de aceite, aquí está, al pollito le vamos ahí a condimentar, echar su salsita para que ya tenga ahí el saborcito, lo que vamos a hacer nada más es sellarlo, ok, encontré ahí, fui al mercado y encontré allí un, este, que yo le dio el pimiento puro y me hizo acordar de que, ah, para hacer pollito a la cerveza, porque con eso sale agradable, vamos a ver, ahí está, y vamos a ir a sellar, yo lo que hago es que lo muevo para que no se le pegue la, la fresa, porque esta olla no es adecuada como para así prevenir, no, pero vamos a, lo que queremos solamente es sellarlo, ya, lo vamos a sellar, lo voy a bolsear, ya está ya el pollito sellado, entonces lo voy a retirar, ya, ves, así nada más que, como, como que se fríe en cimiento, eso es sellarlo, o sea, no está cocido, aquí voy a poner, tengo cebolla picada, una cebolla picada, y el pimiento picudo, que ahorita les voy a mostrar, ya, la cebolla es mediana, una cebolla mediana, ahí, ahí, voy a echarlo, y vamos aquí a que, este sofría, en la misma, en lo mismo que hemos, este, frito el pollito, no es cierto, este es el pimiento, que le digo, este es el color, tiene diferente sabor al, al pimiento que nosotros conocemos, no, esto es lo que he utilizado, nada más que he utilizado, como es grande, bueno, por lo que es grande, he utilizado un poquito más de la mitad, ya, entonces le va a dar ahí color, este es el pimiento, el que nosotros ahí conocemos, ahí, este, en el mercado, que vienen ahí en acá, yo estoy guardado, porque voy ya a, 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 ¿cómo se llama?, a licuar, bueno, acá, este es el ají seco, el mirasol, que es el ají fresco, ¿no?, cuando ya está seco, así, este, se pone, y este de acá, es el ají panca, ¿ya? el ají panca que es seco, Pero hay otro que es rojito, ¿no? Es rojito, porque este de acá le da sabor, ¿no? Y el otro que es un poco rojito, es más clarito, ¿no? Es esto, este de acá, ¿no? Que cuando está seco es así, entonces le da color, esto le da color, ¿ya? Pues ahí tenemos. Bueno, vamos a dejar que esto se siente la cebollita, ¿no? Echarle ajo, ajitos, vamos a condimentar también, echarle pimienta y comino, un poquito de comino. O sea, vamos aquí a dejar ahí a que se glasee bien ahí con calma. Ya está ya bien sofrito la cebollita, ¿no? Lo que voy a hacer es echarle un poquito, porque como está muy seco, un poquito de aceite, ¿ya? Un poquito de aceite. Y aquí le voy a echar acá harina. Tengo acá una cuchara de harina. ¿Para qué? ¿Por qué hago así? Porque de lo que quiero es que se cocine la harina, ¿ya? Para que después no se sienta allí la harina, porque lo podemos echar ahí al último, pero la verdad es que mejor háganlo así. Porque yo sé que todos queremos comer ahí bien rico, alimentarnos bien, ¿no es cierto? Ya, ahí. Entonces aquí ya está ya, ahí cocidito. Vamos a volver el pollito para que se cocine. Sal también para, por la, por ahí el aderezo, ¿no? Ya. Aquí le vamos a echar la cerveza. Bueno, puedo utilizar ustedes cerveza blanca, cerveza negra, lo que quieran. Pero esto, este, bueno, yo lo hacía con cerveza blanca. Lo que pasa que he traído cerveza negra, entonces yo, yo recibo lo que me traen. Entonces, aquí tengo la cerveza negra, pero no le voy a echar allí en puro, porque si no va a amargar, ¿ya? Eso sí les digo. Entonces, voy a echar allí un poco. Un poco y con agua, ¿ya? Si es cerveza blanca, acá ustedes pueden echarle, pues, allí una taza. También depende, ¿no? Que, si les guste, ¿no? Va a comer ahí solamente, pero en sí el alcohol se evapora, amiguito. Si, el alcohol se evapora, no, no queda el alcohol. No vayan a pensar, uy, vamos a estar allí, este, uy, no sé, andando, no sé cómo, pero no. No, no. Entonces, aquí lo que voy a hacer es echarle agüita, ¿ya? Le voy a echar agüita. Y ya está. ¿Ve? Entonces, allí se va a poseer. Vamos a dejar que esto se cocine, ¿ya? Ya sabes, esto depende del tamaño de fresas que ustedes vayan a poner, ¿no es cierto? Ya. Entonces, dependiendo del tamaño, vamos a dejar allí que se cocine. Yo voy a dejar acá que se cocine aquí 10 minutos. Para después echar allí el siguiente ingrediente. Le voy a echar allí zanahoria. Entonces, voy a dejarlo ayer que se cocine, ¿ya? Bueno, aquí ya ha pasado ya los 10 minutos que se está cociendo el pollito. Pero, como les digo, todo depende del tamaño de fresa que ustedes van a poner. Eh, hojita de laurel, que debía haberlo puesto desde, junto con el pollito, ¿no? Pero, bueno, ahorita lo pongo porque me había olvidado. Tengo acá zanahoria que lo he cortado allí en media luna, ¿ya? En media luna he cortado la zanahoria. Más o menos una taza y media de zanahoria. Que equivale a la zanahoria un poco más grande. O, porque yo he utilizado dos chicas. Entonces. Ahí está. Vamos a dejar ahí que se cocine, ¿no? ¿Ve? Ahí está. Ahí está. Eso es. Entonces, vamos a dejar esto. Ahí, unos 8 o 10 minutos. Que va a estar ahí en la cocina de la zanahoria. Así que. Ya. Va a salir. Nuestro guisito. Pues, entonces vamos a dejar a que se cocine, ¿ya? Ya, amiguitos. Nuestro guiso ya está. Está delicioso. Ya. Estoy saboreante. Acá tengo tomillo, ¿ya? Voy a echarle tomillo. Si no tienen tomillo, pueden echarle también romero. ¿Ya? Con cualquiera de los dos, cae bien. Así que. Utiliza. Porque saben ustedes que el tomillo también tiene allí muchos minerales, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces ahora lo que voy a hacer es servir. Hermanitos, les agradezco. Compartan ustedes allí este. El video. ¿No? Este plato es un plato delicioso y además también nutritivo, ¿ya? Saben que la cebada también nos da un buen aporte, ¿no? De vitaminas. Así que vamos allí. Olvide de apagar. Entonces vamos aquí a servir. Ahora, si ustedes desean, acá lo que voy a hacer es decorar con perejil. Es opcional el que les voy a poner yo acá semillas de girasol, ¿ya? También pueden ponerle allí pecanas, ¿ya? Ya, eso es opcional, ¿ya? Ahora, si ustedes desean también ahí algo más contundente, le ponen ahí su papita. Acá tengo papita de cóctel, ¿no? Bueno, pueden poner ahí y servir. Y hermanitos, bueno, muchas gracias. Bendiciones para todos. Anímense ahí a prepararlo. Bye, bye. Bye.